Un buen saludo traders, Marcelo acá desde nuestro centro de trading acá en Medellín, Colombia, hablando sobre la bitacora de esta semana de la estrategia congresive, que es la que usamos en los mercados de E-minis y también el movimiento que hemos visto en el mercado. Como hemos dicho en la semana pasada, pueden ver acá que el mercado siguió subiendo un poco y sí teníamos un retroceso pequeño y pueden ver que el volumen alzó más del por medio que hemos tenido en estos días. Entonces, teníamos un movimiento muy, muy bueno comparado con las de los últimos unas dos semanas, como el mercado estaba consolidando, el volumen bajó un poco. Ya ahora que teníamos el retroceso, había más emoción, más volatilidad, de volumen en el mercado. Pueden ver acá que ya hicimos un cortito acá, o sea, un retroceso muy pequeño y ya el mercado ahora está subiendo de nuevo. Les hablo sobre el comportamiento del mercado. La semana pasada teníamos un mercado lateral. Una de las cosas más importantes de ser un trader es tener la habilidad de poder hacer dinero en cualquier tipo de mercado, porque obviamente si vamos a hacer esto para un trabajo, para la vida, tenemos que tener esa oportunidad. Entonces, esta semana era un poco mejor, por la razón que sí teníamos unas tendencias muy buenas, pero sí pudimos ver, sí pudimos tener unas ganancias de la semana pasada también. Este es el día de hoy, el 5 de septiembre. Pueden ver acá, teníamos un comportamiento muy específico en la semana de hoy y obviamente que es muy importante intentar identificar estos comportamientos. Eso es exactamente lo que nosotros enseñamos en nuestros cursos acá en Medellín y también por online, que enseñamos todos nuestros traders. Pueden ver acá el mercado empieza con un movimiento lateral en la mañanita. O sea, si ustedes no conocen, el mercado tiene ciertas épocas. Hay dos épocas en la mañana, 9.30 hasta las 11.30 de la mañana, que es la primera parte. Después tenemos la segunda parte, que es las 11 hasta las 1, tiempo del este. Eso sería en la mañana y después de las 1 de la tarde, sería la tarde. Entonces, lo que hemos visto en el mercado de hoy es que el mercado durante la mañanita, 9.30 hasta las 10.30, 11, que teníamos un comportamiento muy irregular. Después de eso, pueden ver que tenemos unas tendencias bellas. O sea, casi lo perfecto que queremos ver el mercado para poder hacer unas ganancias muy grandes. Esto sería de nuevo el 4, que sería el jueves, y de nuevo les enseño el comportamiento lateral, que hasta llegó hasta acá. Además, que el mercado subió un poco y después fíjense acá que el mercado bajó con una tendencia muy, muy brusca y muy, muy fuerte. De nuevo acá, esto sería el miércoles, el 3 de septiembre. Acá pueden ver el movimiento lateral. Después pueden ver acá también el movimiento para abajo, que son las tendencias que estábamos hablando. Y últimamente el martes, a donde teníamos el movimiento irregular acá. Y después las tendencias muy fuertes para abajo. La bitácora para esta semana. Teníamos una charla en la Universidad de Antioquia sobre viviendo sobre del trading, que estuvo muy, muy buena. Pueden ver acá las fotos de eso. Ahorita les voy a enseñar la bitácora de esta semana de la estrategia congresiva. Esta es la bitácora de esta semana para la estrategia congresiva. Es muy importante que nosotros siempre tenemos unas estadísticas muy detalladas sobre lo que está funcionando, lo que no está funcionando. Esa es la razón que hemos tenido tanto éxito con nuestros traders acá en The Day Trading Academy. Para que les puedo recordar, los novatos son personas que no están moviendo los tops o los targets. El intermedio son personas que ya están un poco más avanzados. Y después un avanzado o un trader pro, un master trader, ya es una persona que conoce los mercados muy bien. Pueden ver que esta semana, cuatro días, como el día de festivo era el lunes, un novato podía sacar 8.5 puntos, que sería con un contrato más o menos 425 dólares, con 10 contratos, sí tenía la posibilidad de ser más de 4 mil dólares. Por medio, nosotros sí podemos hacer un novato, específicamente puede ser un por medio de dos puntos al día, que es más o menos 100 dólares al día con un contrato o mil dólares al día con 10 contratos. Eso por cuatro días sería 2.12, el por medio por semana. Y pueden ver acá que los avanzados, los traders pro, los master traders que los llamamos, ellos sí podrían sacar unas ganancias muy buenas con las tendencias que teníamos. Otros mercados que estamos mirando, el mercado de la plata. Hablamos de esto en la charla de la Universidad de Antioquia, como si el mercado baja abajo de 18, ahí sí vamos a tener una oportunidad muy buena para poder comprar la plata. Yo sí abrí algunas posiciones acá esperando un retroceso para arriba, un retroceso de esta corrida para abajo, obviamente que va a ser para arriba, porque el precio de minar la plata sería 18.19. Y ustedes que están leyendo el blog en el daytradingacademy.co, ya hablamos sobre la razón que vamos a ver más volatilidad en la plata. Pueden ver acá las consolidaciones que hemos visto en el mercado, que ya debería empezar a ocurrir acá hasta que el mercado sube de nuevo. Y pueden ver los banderines, o sea, en inglés se llama un wedge, que cada vez que el mercado llega a estas áreas, explota para arriba. También el gas natural. Pueden ver acá una posición que yo abrí. Eso es un nivel de soporte. Ya estoy más o menos en break-even. El mercado ya está subiendo un poco. Y si les enseño la gráfica diaria, pueden ver acá la razón que en el largo plazo la gas natural debería subir. Les recuerdo de nuevo el problema que hemos tenido en Ucrania, las regulaciones que el mundo del oeste, Estados Unidos, Europa, las restricciones que han puesto en el mercado de Rusia, que Rusia es uno de los países que produce la gas natural, uno de los países más grandes que produce líquido para el mundo. Entonces ahora va a venir el invierno. Obviamente que Europa y Ucrania van a necesitar la gas natural para poder calentar las casas y oficinas. Entonces vamos a ver una demanda mucho más grande para la gas natural. El oro también bajó un poco. Si ustedes estaban viendo los videos de la semana pesada, estábamos hablando desde que el mercado podía subir desde este nivel. Pero no sería, o sea, si nosotros estábamos buscando una entrada, tendría que ser un retroceso mucho más profundo como el nivel de soporte está más o menos de 1200. Eso es el precio de minar el oro. Esa es la razón que el mercado paró acá. Pueden ver casi al punto. Si el mercado de oro sigue bajando y llega a tener un precio más bajo que 1200, ahí sí vamos a tener un precio que es casi inventa para el oro. Entonces, espero que ustedes ha tenido una semana exitoso. Si hemos tenido otra semana muy exitoso con nuestros traders. Si ustedes están viendo los resultados y la bitácora del mercado colombiano, ya hemos hecho más o menos 20% en un mes y medio. Y también mañana el sábado vamos a salir con el watch list también del mercado colombiano y las acciones de Estados Unidos. Entonces hablamos pronto. Cualquier cosa ustedes nos pueden seguir en Twitter que es Colombia DTA o el website de daytradingacademy.co para poder ver las posiciones vivas que tenemos abiertas, que siempre ponemos esas posiciones ahí y hablamos pronto. Chao. Muy buen día traders. Marcelo acá desde The Day Trading Academy. Estamos acá en nuestro centro de trading en Medellín, Colombia. Tenemos Santiago que con muchos problemas ya terminó el primer día.